El sonido de las hojas El sonido de las hojas Queremos recuperar una novela entrerriana Escrita por Elba de los Santos Esta autora, oriunda de Concepción del Uruguay Fue premiada por el premio Fraimocho El premio que distingue a las letras En sus diferentes categorías Aquí en la provincia de Entre Ríos Y que es una obra clásica Que se ha venido reeditando A lo largo de muchos años De forma autogestionada Y que nos parecía que era necesario Poder recomendar Y que se continúe leyendo Elba durante muchos años Trabajó en un hogar de niños Aquí en Concepción del Uruguay La Casa del Menor Y además de esta obra Ha escrito obras de teatro Y otras novelas Vamos a conversar con ella Para que nos cuente un poco Sobre su recorrido en el mundo de las letras Y sobre esta historia Que en los años 70 Recrea cómo era vivir en una villa Y cómo un chico Atravesaba su dura infancia En un mundo de adultos Que le daba la espalda Hola Elba Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por aceptar esta invitación Por venir a compartir con nosotros Un rato de charla Y conocer un poco su obra Y su trabajo como escritora Bueno, yo les agradezco a ustedes Gracias por venir Elba, bueno Primero queríamos conversar Para conocer un poco Cómo fue esto Que su novela Las migajas De nuestra mesa Ganó y obtuvo el premio Fray Mocho El premio más importante De la literatura en Entre Ríos En el año 1972 ¿Cómo fue un poco Que usted envió su novela Y decidió participar De esa convocatoria? Bueno, a mí me encantaba escribir Y ahí en la Casa del Menor Donde yo trabajaba Habíamos compuesto Un grupo de teatro Y esta obra La escribí En forma de teatro Para empezar a darla Que después No se concretó al final Pero con esa base Yo escribí la novela Más o menos Lo que iba a ser La obra de teatro Más agregándole Cosas de la realidad Y surgió así la novela Tenía que entregarla Antes de Creo que era marzo Me parece Marzo, junio Y venía dándole Con todo Porque no llegaba Y un amigo mío Me ayudó Entonces Justito que se iba El colectivo A Paraná Alcanzó a entregar El borrador Y bueno Quedó ahí Yo no Ni pensaba Y estábamos De campamento Con la Casa del Menor Y un día Vino mi madre Y me trajo La noticia Pero Tardó Tardó En hacerse efectivo O sea Me pagaron La parte de efectivo Que era Yo no me acuerdo De aquella época Nada Y Después no la editaban Porque decían Que era una obra Muy Subversiva Y lo único Subversivo Que había Era una Una frase Que yo había tomado De la Biblia Eso era Lo subversivo Que había Y bueno Y después Entonces Cuando Por fin Se edita Que son En En el 1987 Ya con Gobierno Democrático Empezó Dos profesoras Se interesaron Y bueno Y fueron Y fueron Las que Difundieron En los Colegios La La obra Así que Una obra Una novela Que ya es Un clásico Se viene Reeditando Hace muchos Años Pero sí 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 Yo tengo Que editarla Todos los Años Sí Ahora Con la Pandemia Más o Menos Quedó Pero Sí Todos los Años La tengo Que editar Elba Un poco ¿Cómo fue Esta idea De contar La historia De un chico De Francisco Un gurí Que vive En una villa Y que Le toca vivir Una infancia Muy dura Una infancia Y una adolescencia Muy dura Muy cruda Y que Y que A lo largo De la historia Vas contando Cómo El mundo De los adultos Podríamos decirlo De alguna forma Va generando Desilusión Y Y Muchas penas También en la historia De este chico Este chico Francisco Sí La novela Está inspirada En parte De ficción Y parte De realidad Existió Francisco Y Y La parte De novela Si diríamos Es lo de Carmen El inspector Todo eso Que Los otros personajes Que intervienen Pero Francisco Existió Era un chico Que Que fue allá A la escuela No alcanzó A terminar Porque El medio ambiente Donde él vivía Era Muy Muy No sé Cómo decir La palabra Muy Precario Y bueno Él andaba Vendiendo Diarios Y silbaba Y era alegre Era un chico alegre Y después Bueno Se desencadenaron Todos los Todos los Acontecimientos Un viaje Prometido Un viaje Que lo Engañaron Que al final No lo llevaron Y todo eso Le fue creando Un resentimiento Muy grande Que luego Pero O sea En la parte Final Él no le iba a hacer Nada a la nena Que estaban Jugando Simplemente Volvió Para ver Para ver Al que Él consideraba Su papá Postizo Que no se jugó Para nada Por él Y la señora Que era Bastante Diríamos La palabra Sería No sé Si puede salir Sí No hay problema Las palabras Están para usarlas Llego Entonces Se planeó Todo Porque ella No lo quería Para nada Porque era Ella lo que quería Era un chico rubio Que Tuviera los ojos De tal color Y todo eso Y bueno Así se desencadenó Todo lo demás Usted En la novela Profundiza O Recrea mucho El clima de la época A medida que lo iba leyendo Iba encontrando esta cuestión De que Estaba Podríamos decir El contraste Entre el mundo De la villa Esa situación Donde había Una solidaridad Y un trabajo De distintos personajes Como por ejemplo Un docente Una médica Que trabajaba allí Con su consultorio En la villa Un sacerdote también Y por otro lado El mundo De una clase media alta Acomodada Y ese contraste Que De esas dos realidades De esas dos sociedades De esa época Que Uno lee la novela Y es una novela Totalmente actual O sea No pierde vigencia En la situación ¿Cómo es un poco Esa cuestión? Usted acá también Plantea El debate Que hay entre El debate vocacional Que entre el médico Perdón La médica Y el docente También De la dificultad Que es cambiar La dificultad Perdón Que es poder cambiar Esa situación ¿Cómo vivía justamente Usted también Desde la vocación Trabajar con Con chicos Que estaban en situación De mucha vulnerabilidad Que les faltaba todo? Y bueno En algunos casos Se podía corregir algo Tratar de que terminen La escuela Para que puedan Después integrarse Pero en otros casos Lamentablemente No El hogar No colaboró Hubo muchos casos O sea En ese momento La familia Normal Que tenía su hijo En la casa del menor Era La mujer La madre Trabajaba En servicios domésticos Y el padre No me acuerdo Si lo puse o no Porque ya hace tantos años Pero normalmente Eran hogares humildes Pero había otro sector Despreocupado Totalmente Lo mandaban sucio Llegaban tarde O sea No Por más que quisimos Corregirlo Pero Llega un momento Que te das Contra la pared Pero aún así Muchos chicos Pudieron terminar La primaria Algunos Seguir secundario Según La capacidad Que tenían Viste Hay chicos Que Eran muy inteligentes Entonces Nosotros Nos encargamos De ubicarlos En el secundario Y respondieron En cambio Los otros No pudimos No se pudo Porque no había Una No había ¿Cómo te puedo decir? Una comunión Con la escuela El asunto Era comer Pero Lo demás No No importaba Elba Elba Y ahí También Su trabajo No fue solamente Escribir Justamente Libros Sino también Hizo teatro Escribió varias obras Hacíamos teatro Con el grupo De Casa del Menor Que se llamaba Agrupación 13 Y le pusimos 13 Porque en esa fecha Una de las naves Que mandaron al espacio Se había quemado Había explotado No me acuerdo Entonces dijimos Nosotros vamos Y le pusimos Agrupación 13 Y le quedó Hicimos obras cómicas Obras serias O sea Fue todo un ciclo Que duró 10 años O sea Del 70 al 80 Ahí estuvo dirigiendo Osvaldo Neira Estuvo Osvaldo Neira Estuvo De Michelli Estuvo Héctor Ferrari Miguel López Estoy pensando Que no me vaya a olvidar De nadie Pero Sí que yo recuerde Sí No sé si me he olvidado De alguien que me perdone Elba Y Además de De las migajas De nuestra mesa Usted Tiene una serie De novelas Inéditas Que todavía No han sido publicadas ¿Qué nos puede contar Un poco sobre ese trabajo Y De la dificultad También de publicar? La La que tengo La más vieja De todas Es Los Templo Que es la historia Al revés De una chica Que Bueno También Que viene de una villa Y adoptada Por una familia Y bueno Ahí sucede Toda la trama De Después tengo Secreto de Estado Que esa obra Es Una comedia Que tuvimos muchísimo éxito Con esa obra Después El cielo No se negocia Esa es en serio El tema De la opresión De los corruptos De la droga De todo eso Todo eso Para que me Diego Riones Unido Es una obra Que hicimos Para chicos Donde se narra La niñez De De nuestra época Diríamos Como Como se jugaba Todo eso Y se disputaban Un terreno Eran cinco varones Cinco mujeres Que lo hicimos Con chicos De la escuela Y con las hermanas Para que se me olvido De algo Y bueno Y estas novelas Hasta ahora No se han podido publicar Están inéditas ¿Cuál ha sido Un poco el trabajo También para que Las migajas De nuestra mesa Se pueda editar Durante tantos años Porque no es un trabajo Fácil Para un escritor En este caso Para una autora Poder Seguir Publicando Su obra Y bueno Es a pulmón Nosotros lo hacemos En la imprenta Inda Que siempre nos da Muchas facilidades Inda El que trabajaba Acá Y Después Es a pulmón Viste Es a pulmón Hay plata Que Por ejemplo Aguinaldos Todo el dinero Que se pudiera recaudar Lo usábamos Para imprimir El libro Y el año pasado Que no se pudo Vender ninguno Un matrimonio amigo Fue el que nos facilitó La plata Para que la pudiéramos Editar Y así se va haciendo Todos los años La novela Se la siguen pidiendo Y ya es un clásico En los colegios secundarios Sí, me la siguen pidiendo Sí Sí, sí, sí ¿Qué le pasa Cuando Cuando sabe Que bueno Que la novela Se lee Que lo leen Muchos estudiantes Jóvenes Que se siguen leyendo? Sí, me da mucha alegría Me da mucha alegría De que les haya gustado No es cierto Han hecho trabajo Me escriben cartas No sé Soy famoso Me falta salir En la limusina Y hacer así No, te digo en broma No, lindo Es una Porque a veces Después que termina Nos quedamos charlando A mí me gusta mucho Ir allá A ese que está Al lado del ejército El CENS La mayoría Son personas grandes Que están estudiando De grande Ahí es el lugar Que más me gusta ir Porque se puede charlar Con seriedad Son más grandes Y eso es uno De los lugares Que más me gusta Y la profesora Se jubiló el año pasado Susana Dutra Que ella es la que se encarga De hacer todos los contactos Y todas las cosas Me han llamado Muchas veces De distintas escuelas A nivel secundario Y en los años Más o menos Que los chicos Pueden ¿Cómo te puedo decir? Pueden dar la devolución Hasta Colonia He ido a Colonia No, si soy ¿Cómo se dice? Cuando es fuera de la ciudad No sé cómo se dice Regional Ajá Colonia Alí me parece Que me faltó algo A San Justo No, no, no Si voy Vamos progresando Bueno, Alba Le agradecemos mucho Por haber venido Por esta participación En el programa Y bueno La vamos a seguir recomendando Para que la sigan leyendo Y gracias por charlar Un poco sobre la novela Gracias a ustedes Que me llamaron Muchísimas gracias Bueno, ahora les quiero compartir Un fragmento De las migajas De nuestra mesa De Elba Arraquel de los Santos Todo lo que en su corta existencia Había visto y vivido Era eso Las frecuentes borracheras De su padre Aquella relación de su madre No solo con martillo Y todo bajo el techo de latas Que dejaba colar el cielo A través de sus agujeros El cielo, la lluvia y el frío En aquella absurda habitación Se aprestaban las noches A sus hermanos Para darse calor No había visto nada Que le mostrara otra cosa Para él Todos los hombres y las mujeres Debían vivir así Aunque en la casa Del hombre del auto Todo parecía distinto Él nunca estaba borracho Y la mujer siempre estaba sola con él Nunca con otros hombres Eso lo había notado En las muchas veces Que había ido allí Se sentía fascinado Él lo había traído en su coche Él sí que parecía un hombre diferente Lo trataba bien Lo cariciaba A él sí que daban ganas De llamarlo papá Igual que Silvia Costa Se sentía dichoso aquella noche Y envuelto en esos pensamientos Quedó dormido Sin embargo Afuera Dos hombres Su padre y el martillo Sellaban para siempre su destino Las Miajas De nuestra mesa De Elba Raquel de los Santos Y para terminar este episodio Queremos también Recomendarles Otros dos libros Son dos novelas De autoras entrerrianas La primera es Vacas De Belén Sigot Que fue premiada Como en la serie Novela corta De la editorial municipal De la ciudad de Rosario Esta obra Es una novela Que transcurre En un ámbito rural En un pueblo entrerriano Y Belén Sigot Es autora Es escritora de aquí De la provincia de Entre Ríos Oriunda De la ciudad de pronunciamiento La otra novela De Selva Almada El viento que arrasa Que también transcurre En parte aquí En la provincia de Entre Ríos Y luego también Rumbo a un viaje Al Chaco Y esta novela Es parte de una trilogía Que completa En otras dos novelas Que se llaman Ladrilleros Y no es un río Esta es la primer novela Que escribió Selva Almada Que publicó Hasta aquí Esto que ha sido El sonido de las hojas Y nos reencontramos En un próximo episodio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!